A nadie le gusta recordar la bancarrota de bancos en todo el mundo y lo caros que fueron sus rescates o liquidaciones con dinero público. La crisis bancaria sacudió al sistema financiero. Para que ello no vuelva a ocurrir, el Banco Central Europeo ha decretado una supervisión bancaria más dura. A partir de 2014, el BCE examinará minuciosamente a todas las entidades de la eurozona que pudieran hacer tambalear a los estados. Ello incluye a todos los grandes bancos, 128 en total, con activos de al menos 30.000 millones de euros o que formen parte de las tres mayores entidades de cada país de la zona euro. El BCE supervisará 24 bancos alemanes. Cada banco tendrá que contar al menos con un 8% de capital propio. Todavía no está claro quién pagará si los bancos no cuentan con esos fondos. Y tampoco quién será el responsable de la liquidación de las entidades que no superen el examen del BCE.